¿A cambio de quién? Tení lo mejor de mi alma, pero es que la vida va a hacerme feliz. ¿A cambio de quién? Logré sacarte del fondo y lo que aceptó de ti recibir. ¿A cambio de quién? Por sí, por ti mi destino me olvidé de todo lo bueno de mí. ¿A cambio de quién? ¿A cambio de quién? ¿A cambio de quién? ¿A cambio de quién? Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos olvido encontré. ¿A cambio de quién? ¿A cambio de quién? ¿A cambio de quién? Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos olvido encontré. Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos. ¿A cambio de quién? Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos. Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos. ¿A cambio de quién? Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos olvido encontré. ¿Pérez? Merezco los penas y en lugar de besos. ¿A cambio de quién? Luché pa' borrarlos. Luché pa' borrar. Luché pa' borrar mis penas y en lugar de besos. ¿A cambio de quién? Luché pa' borrar tus penas y en lugar de besos olvido encontré G Pep.